A inicios del siglo VII, Palenque fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. El liderazgo de Pacal el Grande, no solo se encargó de construir una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya, sino que la convirtió en el centro gravitacional del poder político y cultural. El gobierno de México impulsa obras transformadoras con la intención de honrar y revitalizar la historia de esta región del país. El tramo 1 del Tren Maya recorre 227 kilómetros y abarca tres estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. El consorcio encargado de su construcción es Mota NGO en México, SAPI de CB, en convenio con China Communications Construction Company, LTD. Grupo COSH, S.A. de CB, Ellaza y Gabil Ingeniería, S.A. La inversión para el tramo 1 asciende a 15.538 millones de pesos. En Chiapas, planeamos construir una estación en Palenque. En Tabasco, dos. Una en Boca del Cerro y otra en El Triunfo. En Campeche, el tramo finaliza con un paradero, Candelaria. Hoy, Palenque retoma su papel histórico como puerta de entrada al sureste y centro de reunión y cultura. El Tren Maya conectará la península. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. Esto apenas está iniciando y ya la gente de esta región tiene trabajo en la construcción de estas importantes vías, y es que Chiapas con estas obras vamos a seguir creciendo. Gracias, señor presidente, por estar siempre pendiente de todo el apoyo, no solamente de esta importante obra, sino de los apoyos sociales del pueblo de Chiapas. Y también reconocemos su trabajo, su esfuerzo, y agradecemos la oportunidad que nos ha brindado de caminar a su lado y de conocer verdaderamente cómo se construye la política de Chiapas y de México, que la mejor política es el trabajo, y que este, si se hace de manera auténtica, trabajando siempre de manera responsable y comprometida, haciéndolo también de forma honesta para combatir la corrupción y con lealtad al pueblo, no cabe duda que las cosas van bien, por buen camino, sin equivocación, trabajando como usted lo hace, por el progreso y el desarrollo de México. Por eso, es un gusto estar aquí reunidos para presentar los avances del tramo 1 del TREMAYA y dar a conocer a todos los mexicanos el trabajo que realizamos para hacer realidad este proyecto que, estamos seguros, transformará el sureste mexicano. Hace unos meses nos reunimos aquí en Palenque para el arranque de obra, y usted, señor Presidente, nos enseñó la importancia de una construcción como esta tendría en el sureste mexicano, así como los distintos retos y oportunidades que se presentarían durante el largo proceso de la construcción del TREMAYA. Me complesa informar que el proyecto ejecutivo registra un importante avance, y, por último, contamos ya con los estudios para 120 kilómetros del trazo ferroviario y se ha documentado la información relevante en materia de logía, drenaje, incluso, como usted escuchó del arquitecto. Con el estudio de terreno, hemos podido iniciar el mantenimiento de 22 kilómetros de vías y durmientes del antiguo día, realizamos el despalme de terrasaría para más de 14 kilómetros y se han cercado más de 12 kilómetros de derecha de vía para mantener las áreas de trabajo seguras, para llevar a cabo el TREMUN y el TREMAYA. No vamos a fallar, no hay pretexto para no cumplir. Las obras se ejecutan y eso es lo que vamos a hacer aquí. Gracias a todos. Gracias, señor Presidente. Estoy muy contento de estar aquí, por razones obvias, estar en Palenque y, además, como dije, supervisando este gran proyecto, el TREMAYA. Ahora, vamos a estar viniendo, le tomo la palabra al director de la empresa constructora, de Motalgyil, para que regresemos en diciembre, que ya va a tener, me dice, 14 kilómetros terminados, ya nada más esperando el balastro y el que se coloque en los rieles. Entonces, vamos a estar aquí de nuevo. Están invitados. A lo mejor no aquí en este sitio, sino allá por la libertad más adelante, para poder constatar que se va avanzando. Uno de los problemas que tenemos que superar es el de que no nos gane el tiempo, porque esta obra la tenemos que tener terminada a más tardar en el 2023, todo el TREMAYA. Por eso, no podemos perder tiempo. Si es necesario, voy a estar cada mes en los frentes de trabajo. Y también celebro que se haya recogido el planteamiento, la opinión, de que no debe de haber diferencia entre empresa y gobierno cuando se trata de una obra de esta dimensión, de esta magnitud. que para salir adelante tenemos que hacer equipo y sentir la obra, la importancia que tiene la obra, lo trascendente que es esta obra. Por muchas razones es reivindicar al sureste, que había estado abandonado desde hace mucho tiempo, nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora, nunca. Si dejaron sin privatizar el tren del sureste y el del Istmo, es porque no les importaba del sureste, ni siquiera para robar. Tenían en el abandono a esta región. No. Entonces, es muy importante lo que estamos haciendo. Gracias. De voltear a ver al sureste. No quiere decir esto que vamos a darle la espalda al norte o al centro. No. Se va a seguir apoyando al norte. Les doy un dato. Les doy un dato. En toda la franja fronteriza, en los 3 mil 180 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, cuesta tres, cuatro pesos menos la gasolina que aquí en Chiapas o que en otros estados. Otro dato allá, el IVA no se cobra en 16%, se cobra en 8% desde que empezamos. Entonces, no estamos abandonando al norte, ni lo vamos a abandonar a ningún estado, a ninguna entidad de la federación, pero ya es el tiempo del sureste. Es, además, muy importante el que podamos mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el sureste. Tenemos que seguir atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre. Me llena de satisfacción. Es un timbre de orgullo poder decirles que en Chiapas, según el censo, hay un millón 239 mil viviendas. Un millón 239 mil viviendas. Y están siendo beneficiados en Chiapas, que reciben apoyos de los programas de bienestar, un millón 656 mil chiapanecos. Ya casi estamos por decir que en Chiapas el 100% de los hogares recibe cuando menos una ayuda de manera directa del gobierno federal. Entonces, esto es muy importante y es el acompañamiento de esta gran obra. Porque no podríamos invertir en una obra de infraestructura, como lo estamos haciendo, tan importante, destinando tantos recursos del presupuesto y abandonando a la gente. Tenemos que poner en el centro de todo lo que hacemos a las personas, a los seres humanos. Y es lo que se está haciendo en Chiapas. También cuidando el medio ambiente. No hay en ningún país del mundo, y ojalá y me corrijan, un programa de reforestación como el Sembrando Vida. Un millón de hectáreas con más de 400 mil empleos, más de 400 mil sembradores que están recibiendo un poco más de salario mínimo por cultivar sus propias parcelas, sea propiedad privadas, sean ejidos, sean comunidades. Entonces, estamos cuidando el medio ambiente, sembrando árboles frutales y también árboles maderables. Yo comentaba, en efecto, la vez pasada, que hace como 40 años todavía existía aquí cerca, a unos cuantos kilómetros, una fábrica de triplay, en la que procesaban toda la madera fina, la madera preciosa, la caoba, la reina de las maderas, hasta que la acabaron. Ahora, después de mucho tiempo, se está sembrando caoba, se están sembrando cedros, árboles maderables en toda esta región. Y lo otro que es fundamental, pues es el proteger el patrimonio cultural del sureste, de toda esta región que, como se ha dicho, tiene una riqueza arqueológica también excepcional, no creo que haya en el mundo una región con tanto potencial cultural arqueológico como esta región de la gran cultura maya. Como aquí se mencionó por la representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos hablando de 50 grandes ciudades, de lo más bello que puede haber en el mundo. Como se dice coloquialmente, ¿en dónde lo vas a agarrar?, ¿en dónde? Este es único, más todo lo que se tiene que proteger de la arquitectura colonial, las murallas de Campeche, las ciudades bellísimas del sureste, Mérida, Chetumal, con tanta historia. Entonces, es proteger y engrandecer y difundir la belleza de las antiguas ciudades mayas. Y para eso va a haber un programa especial para las ciudades mayas, para los centros arqueológicos. Vamos a que se mejoren, estoy seguro, a contar con los arqueólogos, con los antropólogos, con los trabajadores de Lina, para ayudar mucho en todas las zonas arqueológicas. Es un compromiso. No es nada más el tren, es que vamos a mejorar mucho todos los trabajos exploratorios de reconstrucción y vamos a seguir reconociendo, enalteciendo esta gran riqueza cultural que se tiene en el sureste. A mí me da mucho gusto, estoy contento, me apasiona este programa, sé que va a ayudar mucho. Por eso, nada más pensemos en los empleos que se están ya generando, la ocupación que se da a mucha gente con esta obra. Y ya empezamos y hasta el 2023 va a haber trabajo permanente. Antes solo era Cancún la única fuente de empleo, de aquí, de Chiapas, de Tabasco, de todas partes. Antes, ante la crisis, se trasladaban a buscar trabajo en la industria de la construcción, Cancún a Playa del Carmen. Ahora hay trabajo en la refinería de Dos Bocas, hay trabajo en el proyecto del Istmo, como hay trabajo aquí en el Tren Maya, hay mucho trabajo en el cultivo de las parcelas, como lo mencioné, y vamos a seguir impulsando el desarrollo del sureste. Nos vamos a volver a encontrar en diciembre, vamos a estar aquí para constatar ya el avance en este tramo, que es muy importante. Están todas y todos invitados. Y felicidades a los que hacen posible que este proyecto salga adelante. Muchas gracias a todos los servidores públicos, a la secretaria de Medio Ambiente, el compromiso de que cuando inauguremos va en la placa el nombre de la empresa. No va a ir el nombre del presidente, nada más es gobierno de la República, la fecha y la empresa que construyó el tramo. Ese es el compromiso. En tiempo, en calidad y lo que es muy importante, con el presupuesto proyectado originalmente. Pues muchas gracias de todo corazón, paisanas, paisanos. Estamos iniciando una gira por todo el trayecto del Tren Maya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!